Estalló contra su cliente y fue grabada. Estas son las imágenes de cuando una empleada de un negocio de renta de autos le grita a un cliente que reclamaba un presunto doble cobro de IVA. La mujer que perdió los estribos fue videograbada por los clientes quienes difundieron las imágenes. En la red social Twitter, donde se convirtió en trending topic, la empleada fue bautizada como Lady de Apodaca, pues el negocio de renta de autos está ubicado en dicho municipio en Nuevo León, El Universal.